En este video vamos a ver cómo insertar una imagen en el aula virtual. Para ello vamos a entrar al explorador, vamos a realizar una búsqueda, en este caso puse Docente Stick, seleccionamos imágenes y nos salen entonces todas estas imágenes que tenemos. Por ejemplo, me interesa esta imagen, entonces le hago un clic, la voy a, me lleva a la página donde está la imagen, copio esa imagen y nos vamos al aula virtual. Allí vamos a activar la edición y tengo dos opciones, o sea, puedo ponerla como en este caso, como esta imagen está en una sección, o bien puedo agregar, añadir una actividad o un recurso y lo que vamos a hacer es añadir el recurso etiqueta. Lo agregamos y lo vamos a pegar a la imagen allí. Si la quiero centrar, entonces le hacemos unos espacios para que quede un poco más en el medio y con eso entonces guardamos los cambios y regresamos al curso. Allí vemos que nuestra imagen quedó incrustada en el aula virtual.